La deforestación de la selva amazónica podría ser irreversible. En los últimos 50 años ha afectado a casi el 17% de su vegetación, acercándose a un punto de no retorno. Por esta razón, un equipo de científicos propone reforestar el sureste del Amazonas de manera urgente. En un reciente artículo, la revista Science Advances alerta sobre este problema. Si el clima cambia por la deforestación o el calentamiento global, existe el riesgo de que más del 50% de la selva amazónica derive a un paisaje degradado de baja biodiversidad, de tipo sabana, asegura este investigador científico. Los biólogos advierten de los riesgos que entrañan el cambio climático y el uso del fuego por los agricultores, que afectan al ciclo natural de lluvias en la región. El hecho de que siga produciéndose la deforestación demuestra de alguna manera la dificultad y casi quiebra de la democracia representativa en nuestros países sudamericanos. La democracia representativa ya no funciona en Brasil y la voluntad de la mayoría de los brasileños de preservar la Amazonía no se refleja en las acciones políticas procedentes de Brasilia y de los estados brasileños. Los investigadores creen que las recientes sequías en Brasil bien podrían representar los primeros indicios de este punto de inflexión.